Más de 15 perros, pitbull y bull terror son recogidos diariamente por rescatistas de animales que los encuentran en graves situaciones de salud. Según los animalistas, el miedo a las sanciones del nuevo código de policía sería la causa del abandono. Lamentablemente por la implementación del nuevo código de policía, lo que se ha generado es temor de la sociedad hacia estos perros y las consecuencias de decir en público, o no decirlo en público porque se tiene que decir que son perros de raza peligrosa, está generando unas consecuencias que pienso que ni la policía ni el gobierno se detuvo a pensar y es el abandono indiscriminado. Falta de dinero para adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual que responsabiliza al propietario de Los Caninos a responder por cualquier daño o perjuicio que genere su mascota es una de las principales razones por la que estos animales están siendo abandonados. Estos perros son tristemente utilizados para peleas clandestinas y son criados puntualmente para pelear y son explotados. Hay otros que son usados solamente para reproducción y venden, viven de estos animales y vamos a ver las condiciones, son condiciones críticas, deplorables. Denunciaron también que algunos de los perros estarían siendo utilizados en peleas clandestinas entre razas peligrosas de caninos y para dar crías. No tengo dinero para la póliza, no me quiero ajustar, tengo temor de la raza que pueda pasar algo entonces de pronto me puede atacar a mí, puede atacar a mi familia y la gente no entiende que eso no pasa porque sí o sea un perro no ataca porque quiera, el perro ataca por alguna situación particular o porque lo llevas a condiciones extremas. Los dueños de estos animales deben registrarlos en la alcaldía de cada localidad para obtener el permiso de tenencia. Joana Luchini, Cable Noticias.